Si quieres beber agua fresca Si quieres bañarte de espuma yo soy tu río, yo soy tu río Desnuda en la noche de luna yo soy tu río, yo soy tu río Si quieres llegar a buen puerto te esperan mis brazos abiertos No pierdas este desafío yo soy tu río, yo soy tu río Ay, 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 cariño mío no sé vivir si no es contigo Ay, 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 cariño mío me llevas trazo en el revés de tu vestido Ay, 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 cariño mío mi corazón y mi sentido Ay, 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 cariño mío viajemos juntos hacia el mar yo soy tu río Viajemos juntos hacia el mar yo soy tu río